Buenas tardes, estimados amigos. Hoy vamos a iniciar un ciclo de programas con la información sobre endemias y pandemias muy importantes que han afectado a la humanidad y en el caso particular a Venezuela durante algún tiempo como ocurrió con la endemia del paludismo en Venezuela. Entonces vamos a compartir con ustedes un material que hemos denominado Geopolítica, otras ciencias y paludismo en Venezuela. Es una primera parte de un ciclo de conversaciones sobre la endemia del paludismo en Venezuela entendiendo por endemia la situación en la cual una epidemia se convierte en una situación epidémica durante mucho tiempo y focalizada en determinadas zonas dentro de un país o una región. Nos interesa mucho promover entre los venezolanos la lectura de un libro fundamental que aborda aspectos epidemiológicos clínicos, políticos y sociológicos de la campaña antimalárica desarrollada en Venezuela en el siglo XX. El nombre de ese libro es Tiempos de Guerra y Paz Arnoldo Gabaldón y la investigación sobre malaria en Venezuela 1936-1990 escrito por la doctora Ana Gutiérrez bioanalista y PhD en virología por la Universidad de Londres y docente investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de nuestra Universidad Central de Venezuela, el CENDES. Ahora bien, quien les habla considera que una acción geopolítica muy frecuente consiste en aplicar el conocimiento y la experiencia política para lograr objetivos políticos que se correspondan o se ajusten a las circunstancias y riquezas de las zonas geográficas que se han conquistado o se desean conquistar lo cual no tiene que ser siempre mediante el uso de la fuerza militar. En consecuencia, la política es potencial de más poder político y económico alcanzado inclusive mediante el conocimiento científico que tenemos a nuestra disposición. En ese sentido, Ana Gutiérrez nos advierte que la medicina tropical surge y se desarrolla impulsada por el interés que las potencias europeas tenían en el trópico como fuente de recursos naturales, materias primas importantes para sus procesos productivos y posible mercado para su producción manufacturera por lo cual le era fundamental garantizar condiciones saludables a los profesionales y técnicos europeos que participaban en la actividad exploratoria que se incrementó a finales del siglo XIX en esa área geográfica conocida como el trópico. La malararia o paludismo se había convertido a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en un importante obstáculo para los intereses económicos de las naciones que deseaban obtener provecho económico de países proveedores de inmensas riquezas naturales como el petróleo en el caso venezolano o la ventaja geográfica del Istmo de Panamá para reducir los costos que significaban el transporte de mercancías del área del Océano Pacífico al Océano Atlántico o del Atlántico al Pacífico, para lo cual era muy importante la construcción del Canal de Panamá para el comercio internacional. Para las potencias europeas y Estados Unidos era imprescindible el saneamiento ambiental de esas zonas del trópico latinoamericano, provocando que el interés científico epidemiológico y de la medicina tropical se debatiera entre dos corrientes del pensamiento epidemiológico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una corriente liderada por Patrick Manson de la Escuela de Medicina Tropical de Londres, la cual expresó que el control y tratamiento clínico de la malaria era más beneficioso que su prevención y que los estudios epidemiológicos, que era lo que recomendaba la Escuela de Medicina de Liverpool, liderada por Ronald Ross. La malariología como disciplina científica no escapó de ese debate ni de los intereses económicos particulares de grandes empresas transnacionales interesadas en el petróleo venezolano y en la construcción del canal de Panamá. El DDT es un insecticida órgano clorado utilizado para eliminar plagas y se caracteriza por sus efectos residuales, persistencia en el ambiente, capacidad para atravesar la barrera placentaria en las madres que por mucho tiempo han estado expuestas a dosis elevadas de ese tipo de plagicidas y con efectos tóxicos crónicos que ocasionan alteraciones degenerativas en el hígado y los riñones y edema cerebral. Además, también ocasionan afectaciones genéticas, teratogénicas y mutagénicas. Pero por más de 2.000 años en China, para el tratamiento de la fiebre, especialmente en la población rural, se preparaba una especie de guarapo usando la corteza de una planta llamada Artemisininna anua. Refiere la investigadora Dionisia Gamboa Vilela que en 1967 la científica china Tu Yu Yu probó más de 100 recetas a partir de esa planta hasta que finalmente preparó una receta tomada de un manuscrito del siglo IV de nuestra era, titulado Libro de Recetas para Tratamientos de Emergencia, escrito por G. Hovland, quien vivió entre los años 283 y 343 d.C. Dice Yu Tutu que el estrato preparado según esta receta a base de agua y baja temperatura que ella cambió a éter, probó tener 100% de efectividad contra la malaria en roedores. Luego, en 1973, investigadores chinos del campo de la medicina tropical aislaron el principio activo llamado Artemisininna que mostró que ejerce una acción rápida, efectiva y de baja toxicidad en contra del Plasmodium falciparum, el cual es la variedad más patógena de ese parásito. En nuestro próximo microvital hablaremos sobre por qué y cómo el enfoque de la campaña antimalárica en Venezuela cambió de las acciones de control y eliminación de las larvas mediante acciones de tratamiento médico-clínico y de ingeniería antimalárica a la aplicación del DDT para eliminar los mosquitos anofelinos que actúan como vectores del parásito plasmodio causante de la malaria. Hasta muy pronto, estimados amigos. Les habló Rómulo Horta, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.